Nuestros hermanos de las Hons, guiados por Ramiro Ledesma, fueron los primeros en abrir la brecha difícil. Fueron la primera guerrilla del estilo nuevo, los gallos de marzo que cantaron escandalosos y aguerridos la gentil primavera de las Españas. La que hoy nos da ya por hoy todavía más que ayer, al formarnos en un solo haz de combate, somos rotundamente, ni de izquierdas ni de derechas. Nos hemos unido no solo por lo más alto y noble, sino por la emoción, aún más que por la inteligencia. La sangre de nuestros muertos nos ha unido y ella es la que ha sellado nuestro pacto. Aquí abajo nos abrazamos nosotros en un solo haz, pero allá arriba. Lo primero es creer en España y en nosotros mismos. Será España lo que queramos que sea, y tenemos el deber de hacer de ella una nación verdad. Una nación centro, una nación para fuera. Hay que combatir a la derecha y a la izquierda, a los traidores, a los farsantes y a los que viven de la cizaña. Tenemos que conseguir que nos conozcan, que sepan lo que somos y lo que deseamos. Hay que formar la juventud y hacer prontamente la revolución para transformar el alma española poniendo en pie su espíritu y su vida al servicio de España. Y esto es lo que nos ha reunido a una voz de reconquista para lograr la España que no tenemos. Nuestra revolución es cuestión de milicia y disciplina. Frente y contra la revolución socialista, alentamos, preparamos y queremos la revolución nacional. Será y deberá ser en todo implacable y decisiva. Nuestro patriotismo es un patriotismo revolucionario, social y combativo. Es decir, no nos guarecemos en la patria para apaciguar ni para detener los ímpetus de nadie, sino para la acción, la batalla y el logro de lo que nos falta. Hemos preferido salirnos de ese camino cómodo e irnos, como nos ha dicho nuestro camarada Ledesma, por el camino de la revolución, por el camino de otra revolución, por el camino de la verdadera revolución. Nosotros integramos estas dos cosas, la patria y la justicia social, y resueltamente, categóricamente, sobre esos dos principios inconmovibles queremos hacer nuestra revolución. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. A continuación escuchamos al coro San Fernando. ¡Suscríbete al canal! Su nombre nos invita a luchar siempre que el viento rompe el toque de oración. Sobre mi alma al cielo y llamo al fundador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 armado y allí tenemos un trágico suceso, el asesinato del estudiante de medicina Ángel Abella. Allí José Antonio Primo de Rivera pronunció unas palabras que yo voy a leer a continuación sobre la fusión de Falange Española y las Jons. No es una unión lo que se ha logrado, sino una hermandad lo que se ha reconocido. Nos hemos unido no sólo por lo más alto y noble, sino por la emoción, aún más que por la inteligencia. La sangre de nuestros muertos nos ha unido y ella es la que ha sellado nuestro pacto. Aquí abajo nos abrazamos nosotros en un solo haz, pero allá arriba, sobre el cielo azul de las Españas, se dan hoy abrazo estrecho José Ruiz de la Hermosa y Matías Montero. Ante nuestras filas cerradas, ellos están presentes. Camaradas de la Falange Española y de las Jons, ya para siempre, un solo grito. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Qué estupenda presentación, Cristina! Yo creo que ya les hemos explicado. La verdad que jugamos en casa y la mayoría de personas saben mucho mejor que nosotros la historia de Falange, pero para los que no la sabíais y a qué habéis querido acudir a este acto, pues la verdad que ha sido un buen resumen. Vamos a entregar galardones, vamos a entregar en este caso una serie de consideraciones que, pues, personas que ustedes conocen perfectamente, cargos dentro de la Falange, cargos dentro de Falange Española de las Jons, pues van a ir entregando a los que han formado parte de esta historia y a los que todavía hoy, porque 90 años, no nos podemos quedar en el pasado, 90 años después todavía muchos de ustedes siguen defendiendo la verdad de la Falange. Y vamos a comenzar por la placa de los fundadores, claro, hay que empezar por quién comenzó esto, quién plantó esa semilla, quién ha hecho que hoy podamos estar todos aquí, ¿no? Y de ellos, a ellos me quiero referir, ¿no? Ellos dotaron a este movimiento de una doctrina y de unos valores impedecederos, que si ustedes, pues, siguen escuchando sus palabras, hoy están más vigentes que nunca, con los separatismos presentes, con la corrupción, que madre mía, cómo está la cosa, pues todavía esos valores siguen estando más que presentes y son más que necesarios. Ellos imprimieron a nuestras organizaciones, a estas organizaciones, su carácter combativo y revolucionario. De ellos aprendimos el valor del esfuerzo, la entrega, el servicio y el sacrificio. Ellos entregaron su vida para que una España mejor pudiera nacer. Por eso, el homenaje de los fundadores de Falange Española de las Jons es un deber moral para todos nosotros. Y hoy, en este nuestro noventa aniversario, no podíamos comenzar de otra forma que no fuera homenajeando a los fundadores de nuestro movimiento. Hoy, y es un honor decirlo, nos acompañan en representación de las familias de los fundadores de Falange Española de las Jons, y entrega las placas, Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, y Norberto Pico, jefe nacional de fe de las Jons, a los que recibís con un gran aplauso. Para hablar de los fundadores, vamos a ver antes un vídeo. ¡Gracias! 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 Señoras y señales! ¡Gracias! 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 Tenemos una fe resuelta. es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como os han dicho, hoy nos acompañan algunos de los familiares de nuestros fundadores, a los que por supuesto agradecemos el esfuerzo de haber venido hoy a acompañarnos en este 90 aniversario. Vamos a hacerles entrega de unas placas conmemorativas, así que vamos a pedir ya que suban en representación de la familia de José Antonio, Manuel Saenz de Heredia. Un aplauso para él, por favor. El reconocimiento y el memoria de José Antonio, primo de Rivera y Saenz de Heredia, fundador de Farage Española, el mejor hombre de España. ¡Arriba España! Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad estoy muy emocionado, no me lo esperaba. Y esta placa, con vuestro permiso, se la voy a dedicar a mi padre, el que desde pequeñito me inculcó los valores de ser un buen español. Por eso he querido que mi familia me acompañara hoy, igual que yo le acompañe a él, innumerables veces el 19 de noviembre, cuando despedíamos las coronas de José Antonio en el puente de los franceses. Sin más, muchísimas gracias a todos. Señor Alberto, Pablo, organización, un saludo. ¡Viva España! Ahora, por favor, en representación de la familia Ruy de Alda, Teresa Díez Ruy de Alda recoge una placa conmemorativa. ¡Aplausos! 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 de Julio Ruiz de Alta, formó parte del triunvirato de Falange Española de las GONS, creador del SEU, héroe de la aviación nacional. ¡Arriba España! Es un honor estar aquí y recoger este galardón. Muchas gracias y arriba España. Y ya por último, porque también queríamos que hubiera estado un representante de la familia de Ramiro Ledesma, pero en el último momento no ha podido ser, ya por último digo, en representación de la familia de Onésimo Redondo, recoge una placa conmemorativa Mercedes Tembouri Redondo. ¡Un aplauso! El reconocimiento y el memoria de Onésimo Redondo Ortega, fundó las Juntas Castellanas de Acción Hispánica y también fue fundador de las GONS, Caudillo de Castilla. ¡Arriba España! Bueno, muchísimas gracias por este recuerdo a mi abuelo, por poner de actualidad, como decíais, este tema imperecedero de la doctrina de Falange de las GONS, a la que añadiría por parte de mi abuelo un tema que era muy importante y está muy de actualidad, que es el campo español. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Tenemos que continuar en este momento con esa alegría que se estaba manifestando, Josué, porque... Podría ser más, ¿eh? Más alegría. Sí, bueno, pero ahora va a poner el toque musical este coro maravilloso de San Fernando, porque tenemos que hablar en estos 90 años de esa huella que ha dejado Falange en todo el mundo de la cultura. Son numerosos los artistas que han llevado, como decimos, el ideal falangista por bandera, con pintores, con arquitectos, con escultores, con escritores falangistas y desde aquí no he podido, porque no he tenido tiempo de ver y de saludar como se merece a don Eduardo García Serrano, pero entiendo que esté aquí porque su padre, Rafael García Serrano, es una, precisamente, de las buenas noches. Y como decía, con esa alegría, con este coro San Fernando que nos acompaña, hay que hablar de esa unión de generaciones falangistas que acompaña prácticamente todos los actos, que nos recuerda que cada evento que se celebre termine, comienza o termine, pon en medio, si cabe, donde tenga lugar esa buena canción del ideal falangista. Para ello tenemos que mencionar, como decimos a este coro San Fernando, que ha tenido una unión, un rescate y, sobre todo, preservar ese legado de las canciones que homenajean a Falange Española de las Jons. Tenemos que hablar de esperanza, tenemos que hablar de fuerza, de primaveras y también de sonrisas. Y, sobre todo, tenemos que hablar de ese director al que le vamos a decir ahora mismo que muchísimas gracias y al cual os pedimos un aplauso para él, que es Antonio Mena. Le damos la bienvenida, si te parece, Josué, para que nos explique cuál es la primera canción que ha tenido lugar en este 90 aniversario y, sobre todo, para que nos explique cuál va a ser toda aquella cadena de canciones que vamos a escuchar a continuación. Y le damos la bienvenida a Antonio Reyes Tra. Muchas gracias. Antonio Mena no ha podido unirse a nosotros por razones de edad. Pero bueno, como este es un coro de flechas, ya los veis ahí, chuchumecos, que les llamábamos en los campamentos, y que ha costado un poco reunirles porque habíamos terminado ya una fase del coro San Fernando, que nació con gente que nos preocupaba muchísimo la pérdida de una tradición musical que aprendimos todos en los campamentos del Frente de Juventudes. Y había un montón de canciones. La juventud española cantó durante cuatro décadas en todos los veranos y pasaron por un millón de personas, un millón de chicos por el Frente de Juventudes y aquel legado se estaba perdiendo. Nosotros, desde muchos orígenes, nos fuimos uniendo y con don Antonio Mena, que es comandante de música militar y un sabio sobre la música militar española, nos fuimos concentrando y recuperando canciones con un criterio de esas canciones que nadie cantaba ya. Porque había algunas canciones que eran, que eran, lógicamente, tenían los másteres de Radio Nacional, etc., y esas estaban, todos los conocíais. Pero había canciones que no, que se perdían y lo que interesaba era recuperarlas. Hemos llegado a grabar cinco CDs, cada uno con 14, 15 canciones, es decir, hemos recuperado del orden de unas 90 canciones para que no se pierdan en la historia de la falange y en la historia del Frente de Juventudes. Deciros un pequeño tema. El coro lleva sin cantar mucho tiempo, perdonad un poco las cosas, los gallos que podemos hacer. Y además, os invitamos en este acto a que vamos a cantar cuatro canciones ahora, muy conocidas, y que os unáis, porque esto es un acto colectivo, no es un acto solamente de un coro de flechas, que está aquí. O sea, que es un... Os invitamos a todos a que los que os sepáis las letras y tal, igual, cantéis con nosotros que es lo que hemos hecho siempre. Y comentar solamente un detalle sobre la primera canción que hemos cantado. La primera canción es 4 de marzo. Esta es una canción recuperada del cancionero del distrito de Chamberlí, de Madrid. Y, aunque era una canción con música alemana, es una canción en la que fue siempre muy... y, aparte de muy dinámica, pero fue también muy solemne, porque siempre el distrito la cantaba cuando le tocaba el relevo de la corona de José Antonio el día 20 de noviembre. Y entonces se cantaba un paso más lento y por eso lo hemos intentado hacer, pero bueno, que sepáis que esta es una de las canciones recuperadas por el coro. Y nada más, seguimos rápidamente con el tal y vamos a cantar ahora mismo el Prieta las filas. ¡Gracias marciales! ¡Nuestras escuadras van! ¡Gracias marciales! Mis camaradas fueron a luchar el gesto alegre y firme la levant la vida a España dieron al morir hoy grande y libre nace para mí Lánzate al cielo, recha de España, que un blanco ha de encontrar Busca el imperio que ha de llevarte por cielo, tierra y mar Y a las banderas cantan victoria al paso de la paz Y han florecido rojas y frescas, las rosas envían Busca el imperio que ha de llevarte por cielo, tierra y mar Busca el imperio que ha de llevarte por cielo, tierra y mar Busca el imperio que ha de llevarte por cielo, tierra y mar Busca el imperio que ha de llevarte por cielo, tierra y mar Busca el imperio que ha de llevarte por cielo, tierra y mar Ha pasado por cualquiera de estas asociaciones y ha podido leer un libro, ver alguna fotografía Algún traje que le hace recordar esas grandes épocas que siguen vigentes en Falange Hoy queremos rendir homenaje a alguno de ellos, siendo conscientes de que además de los que Hoy nos acompañan, hay más asociaciones que llevan a cabo esta tarea Nuestro reconocimiento a todos ellos es aún mayor sabiendo la persecución de la que somos objeto por parte del régimen a través de las leyes de memoria histórica y memoria democrática Un saludo a todos esos panfletos que no querían que hoy estuviésemos y vaya que sí estamos y hemos llenado este teatro Hay legislaciones sectarias, revanchistas que no nos han callado y sobre todo no nos van a callar Un aplauso fuerte A continuación, nuestro buen amigo Jesús Heras, secretario nacional de la Falange Hará entrega de las placas conmemorativas a algunas de las asociaciones que trabajan para custodiar nuestro patrimonio histórico Un fuerte abrazo Buenos días a todos y bienvenidos, muchas gracias En agradecimiento por su inestimable labor de mantener presente la memoria y defendiendo el honor de los españoles que combatieron Defendiendo a España y a Europa Entregamos este reconocimiento a la hermandad nacional de la división azul ¡Arriba España! Recoge la placa del camarada Alfonso Ruiz de Castro Ni un paso atrás porque pocos o muchos que no somos tan pocos Al final, como decía el jefe, sentiremos retemblar nuestros huesos bajo el paso triunfal de las elecciones nuevas Porque habrá vuelto a reír la primavera ¡Arriba España! ¡Arriba España! En agradecimiento por su inestimable labor de mantener vivos y velar por la guardia y custodia de los principios que inspiran el nacional sindicalismo Desde su fundación hasta la fecha, a la hermandad de la vieja guardia ¡Arriba España! Recoge el presidente de la hermandad, Segundo Gómez Camaradas, dad las gracias en nombre de todos los que componen y compusieron la hermandad de la vieja guardia Muchas gracias En agradecimiento por su inestimable labor de mantener vivos Y su labor de investigación, recuperación y difusión de gran parte De otra hora olvidada cancionero, de falange y de las organizaciones juveniles del Frente de Juventudes Al coro San Fernando ¡Arriba España! ¡Arriba España! Recoge la placa y camarada Antonio Isra Gracias. En agradecimiento a su inestimable labor de encuadrar a toda la juventud española para formarla en el servicio a la patria, que fue sin lugar a dudas la mejor organización juvenil al frente de juventudes. ¡Arriba España! Recibe la placa el camarada Jesús Martínez. Aplausos. 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 de Frente de Juventudes, dentro de la acción nacional, las falades juveniles de Franco, con vocación de militancia y confesión ideológica falangista. Las falades juveniles fueron testimonios de fervor y culto a José Antonio y de una entusiasta lealtad de apoyo a Franco. Hay que resaltar que dentro de la formación de las falades juveniles, la importancia de un excelente apunte como era el pequeño manual titulado Moral de Estilo, antecedentes de la promesa. En 1955, otro ejemplar falangista, Jesús Lupe Cancio, que sustituye a José Antonio Herón Oblaso. Como delegado nacional de Frente de Juventudes, vivió la crisis de 1955-56, cuando Arrese fue sustituido por Solís en la Secretaría General del Movimiento. Esta crisis es para reflexionar, pero no tenemos tiempo. Era el arranque de una nueva etapa. Franco amplió el pluralismo político sobre el que había constituido el Estado, es decir, falangistas, católicos, monarcos, con otros aportes de más reciente presencia, los tecnócratas. ¿Qué visión tuvo Sotomayor ante Franco? Como caudillo político no le garantizo nada, por lo que pudiera ocurrir y ocurrió en las falanges juveniles. Muchos de los nuestros abandonaron, manifestando su desacuerdo con rebeldía, con cánticos de todos conocidos. Algunas centurias dieron la espalda e incluso desaparecieron. Se produjo una enorme grieta en la unidad que hoy celebramos. Cancio recibió una organización decadente, defasada y tuvo la sensibilidad de ponerla al día mirando al futuro de una España en evidente mudanza. Lo primero que hizo Cancio fue rodearse de un magnífico equipo, todos procedentes de la falange juveniles y del SEU, y llevar a cabo en 1959 la primera encuesta española de los jóvenes con una carga política innegable. Como consecuencia el resultado de la encuesta, entre otras cosas, hace una nueva asociación juvenil, la dota de un cuerpo de doctrina. Cancio con la promesa buscaba lograr una actitud ética y una respuesta a las virtudes de un bien obrar y adaptación a los nuevos tiempos. La promesa en palabras del profesor Luis Buceta es una de las páginas más bellas y profundas que se han escrito. Dios, patria, familia, camaradería, libertad, justicia, responsabilidad, estudio, trabajo y dignidad. Y ahora ya para terminar, que también me lo pidieron, le voy a decir una breve versión de mi paso por el frente de juventudes. En el frente de juventudes mis pasos se despertaron al ritmo de una canción que hablaba de primavera, de amor, la mirada clara y lejos, los pasos al mismo son y las camisas azules apretando el corazón. Tien muchachos desfilábamos con los ojos cara al sol. Desde aquel día de mi vida ya tenía otra razón. Puse el azul en mi pecho y en mi brazo la canción, empezaba a amanecer en un flecha como yo. Los nombres de las escuadras y centurias eran lecciones de historia. Viratio, Sancho Fuerte, Cis, Lepanto, Reyes Católicos, Hernán Cortés, Pedro Valdivia, Hispanidad, Cisneros, Cuadro de Marzo, Alto de los Leones, Bruneta, División Azul y tantos nombres que sólo con mencionarlos transmitían amor a la padrera. Vivimos amaneceres en los campamentos, con la Cruz del Mástic presidiendo, con las balderas al viento, firmes, con el respeto, izadas con el cal al sol. Las centurias marchando, cantando, con la frente levantada y el horizonte España, en la paz, la nueva paz de los hijos de la guerra. En las escuadras convivíamos los hijos de una y otra tenchera. A nadie se preguntaba cuál era su procedencia. Ninguna generación muere sin dejar huella. Y aquí estamos todavía en estrecha convivencia, celebrando el cuadro de marzo que un día nos unió. Los de las centurias viejas, los de las camisas azules, con la canción eterna, ahora sufriendo la triste panorama de una España secuestrada y sin que ría la primavera. Que la historia que hemos hecho, si es historia, no se cierra. Cantemos a nuestros nietos, contemos a nuestros nietos la verdad, la historia nuestra. Del frente de juventudes, los del saludo romano, las cinco flechas, los hombres de Cobaleda, con su moral y estilo, con su promesa. Pronto vosotros, jóvenes camaradas, veréis a Dios en el ocaso. Nosotros la esperanza en vuestra honra. Después, camaradas del alma, camaradas, que sea lo que Dios quiera. España siempre irá con nosotros y también nuestras banderas. Roja y gualda y roja y negra. ¡Aí va España! ¡Aí va España! ¡Aí va! A continuación vamos a escuchar la canción del himno de la División Azul. Un aplauso, por favor. Con mi canción la gloria va por los caminos del adiós. En Rusia están los camaradas de mi división. Tielo azul a la estelpa desde España llevaré. Se fundirá la niebla al avanzar mi capitán. Vuelva por mí el martillo al taller, la hoja al trigal. Brillera el sol, la flecha se mirá para ti. Que mi huerta arborozada te esperará. Al tercador del cariño inmortal. Que a la distancia quedan gozos de lugar. Con aire de campana, vuelo de la paz. Que no suenan los tambores, Europa rompe albores. Al ir cerrando nubes con nuestro caminar. Con aire de combate yo retornaré. Con cantos y paisajes que de allí caeré. Avanzando voy, para un mundo, un río, llevamos al sol. Avanzando voy, para un cielo vacío, llevamos a Dios. Avanzando voy, para un mundo, un río, llevamos al sol. Avanzando voy, para un cielo vacío, llevamos al sol. Avanzando voy, para un mundo, un río, llevamos al sol. Avanzando voy, para un mundo, un río, llevamos al sol. que no solo estamos viviendo ahora, sino que viene de muchos años atrás, ha habido personas que han tenido problemas, pero aún así han querido identificarse y han querido tener esa identificación, esa seña, Josué, en las instituciones, pero han sufrido también la violencia, han visto cómo sus carreras profesionales incluso se han tenido que venir abajo y aún así ellos han continuado con ese tesón, con esa firmeza y con esa fuerza que representa a la falange española de las Jos. Tenemos que agradecer de una forma máxima, si cabe a todos aquellos falangistas que con su cara, con vuestra cara, estáis en las instituciones por una inmensa generosidad y por un servicio al pueblo español. Presentamos. Presentamos a continuación, si te parece, Josué, le damos las gracias a Jorge Garrido San Román, el vicesecretario general de Falange Española de las Jons. Pero antes vamos a ver un vídeo, si les parece, del SEU y de los distintos concejales que han pasado por la falange. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como han dicho los presentadores, aquellos que daban la cara en sus pueblos, en sus municipios o en la universidad, donde también, luego yo estuve también en el SEU y también ocupé el cargo de máxima representación al jefe nacional en los años 90, pues esos que daban la cara en los pueblos eran la falange. Porque por mucho que dijeran los medios de comunicación, por mucho que se manipularan, al final, cuando veías que tu vecino Ramón, por ejemplo, en mi caso, era el concejal de falange, bueno, teníamos tres concejales entonces ahí en los corrales, éramos la oposición, el Partido Socialista tenía cinco, falange tres, el PP dos, y de ahí para abajo, ¿no? Con más de mil votos en mi pueblo. Y eso sí que era, desde luego, un acto de entrega, de valentía, de responsabilidad. ¡Qué gran honor haber conocido a algunos de esos concejales! Bueno, algunos todavía están por ahí, pero bueno, en caso de los de mi pueblo, pues como comprenderéis especialmente. Así que, pues nada, vamos a entregar, en este caso, a uno de los muchos que ha habido, porque en estos, bueno, tanto en la época del régimen anterior como en el régimen actual, ha habido muchos concejales falangistas, en los últimos 40 años, cerca, unos 30 municipios o por ahí, algunos en zonas muy difíciles, recuerdo, bueno, en el caso donde yo vivía, en los Corrales de Bueno, una zona muy industrial, muy obrera, muy, en teoría, de izquierdas, pero ahí había mucho falangista. Lo mismo pasaba en la provincia de Al lado, al sur, en Palencia, en la comarca minera, era justo donde el falange también con Abelino Montes estaba ahí en el ayuntamiento de Barruelo, lo recuerdo perfectamente, o en Favero, en León, también en la cuenca minera. Y, bueno, curiosamente, era donde más tenía representación falange. Bueno, pues, en este caso, vamos a entregar esta placa, en reconocimiento a los concejales falangistas. Quiero recordar también, no solo a los concejales, sino a una persona que no fue concejal, pero fue un poco la responsable de que se hiciera tanta y tan buena política municipal en estos últimos 40 años, falangista, que fue Elvira de la Fuente, Viruca, de Valencia. Ella no fue concejal, pero ella hacía los manuales de política municipal, ella era la que realmente fue, en gran parte, la culpable de que hubiera tantos concejales en esa época, en tantos ayuntamientos. Bueno, pues, reconocimiento a los concejales falangistas, por haber defendido nuestro ideario municipalista como uno de los pilares del modelo político alternativo que propone Falange para los ayuntamientos de España. Vamos a entregar esta placa a Pepe Portalés, que fue concejal en Benetuse, y ha estado mucho tiempo presentándose también en las elecciones, incluso hasta hace poquito, en Valencia, en Benetuse, Valencia. Gracias. Un poco emocionado. Un poco emocionado. Si me lo permitís, voy a hacer un poquitín de memoria de todo lo azul que hay en mi corazón. A mi madre le fusiló franco a un hermano, entonces yo me presento un día en mi casa con camisa azul, pues pienso que le daría un gran disgusto a mi madre, pero después, pasaron los años, ella vio mi comportamiento, el comportamiento de mi muy querido alcalde de Benetuse, 1951, 1970, casi 20 años en la alcaldía, pues hizo que fuera cambiando de opinión. aquel alcalde me hizo concejal, siendo yo un chaval joven, y después depositó la confianza conmigo, haciéndome primer teniente de alcalde, con lo cual recibí la vanada de mando, y cuando no estaba el señor alcalde, como primer teniente de alcalde, procuraba solucionar, orientar a todos mis vecinos en Benetuse de cualquier tema. No había cita previa, tocaban al timbre en casa, yo tenía una fábrica, y entonces... Y entonces solía quedar muchas veces para atender a la gente, hablar con la gente, mira, a las dos iré a comer, en fin, digo esto porque fallecieron mi padre y mi madre en un periodo de cinco meses, y nos quedamos cuatro hermanos solteros en casa, entonces tuvimos que recorrer a un bar-restaurante del pueblo, que nos atendieron muy bien, que guardo un gran recuerdo de todo aquello, y yo les citaba, ¿queréis hablar conmigo? Pues yo estoy en la fábrica todo el día, pero si queréis venir a hora de comer, que me permito estar con vosotros una hora más, tratando el problema que queráis, o a la noche, para que no haya prisas, o sea que siempre, sin cita previa, siempre estuve al lado de todos los vecinos de mi pueblo, que no resumen más que un kilómetro cuadrado, un kilómetro cuadrado de extensión, pero que alberga a 15.000 vecinos, y 15.000 vecinos, los cuales nos conocemos todos, ha sido un embrión en la fabricación de muebles para toda España, de Benetuxes habían muebles a toda España, y guardo muy buen recuerdo de toda aquella época. Venía un vecino, y no le decía, no, no, vente conmigo que vamos a verlo, y no es que tengo un problema, me han prometido, que han edificado, yo he comprado un piso, me han prometido zona verde, zona verde, y ahora me van a construir delante, yo esperaba una plaza y una zona verde, y me van a construir delante, bueno, vamos a ver los planos, y vamos a ver los planos, y efectivamente, le habían prometido zona verde, pero medio engañado, porque en lugar de ir a la zona verde delante, cuando yo creía que desde su comeror iba a haber una bonita plaza, resulta que la zona verde se la hacían detrás, dice, te ha engañado la empresa, el ayuntamiento no te ha engañado, si tú antes de comprar el piso me lo dices, o vas al ayuntamiento y preguntas por esos planos, tú en conciencia compras ese piso sabiendo esa zona verde que te ha prometido donde va a ir, le prometieron zona verde y se la hicieron, medio engañándoles, porque él esperaba delante, una gran plaza, delante de su comedor, y así la tenía detrás, detrás de su galería, en fin, es un ejemplo que os quiero dar, porque además procuré también, procuré también, si cabe, atender a los más débiles, en aquella época cuando venía un salario, un aumento de salario, perdón, quería decir, recuerdo que el año 64 que entré de concejal, el salario mínimo en España eran 60 pesetas al día, y había una colla de trabajadores a punto ya de jubilarse, eran cuatro abueletes, que los llevaba un vigilante municipal que hacía el turno de noche, y trabajaban siete horas, y cobraban 250 pesetas a la semana, claro, entonces, el señor secretario anuncia los aumentos a la policía municipal, al funcionariado, en fin, a todos los que dependían de cobrar del ayuntamiento, a todos, a todos, menos a los más débiles, yo me preocupo de aquellos que cobran 250 pesetas a la semana, cuando las 60 pesetas del año 64 eran 420, de aquellos casi casi a punto de jubilarse, de los débiles no se preocupaba nadie, y digo, no, no, esto hay que solucionarlo, y en el pleno los pongo, y el pleno prueba que a ellos también se les aumente el salario igual que a todos los demás, de tal forma que aunque uno quiera hacer las cosas bien, siempre hay algo siempre hay algo que falla, entonces resulta que aquellos medio abueletes a punto de jubilarse que cobraban 250 pesetas a la semana, trabajaban 7 horas, yo les conseguí el aumento a 420, 6 por 7, 42, y no, solamente les pedí una cosa, mire, ustedes trabajan 7 horas, por favor, trabajen 8 horas, y yo contento, yo les he conseguido casi el doble de su sueldo, pero ustedes han de dedicarse a su pueblo, a Benetúz, en la cual tienen que servir haciendo eso, no querían, hola caballero, aquí te pasa, un chimpun final, un chimpun final, un chimpun, no os quiero contar más historias, gracias a todos, a la Jefatura Nacional de Falante Española, y gracias a ustedes por escucharme, muchas gracias a ustedes, a la Jefatura Nacional de Falante, desde luego, mucha importancia, sobre todo en los tiempos fundacionales, también sigue teniendo, sigue existiendo el SEU, por supuesto, pero la Falante, en gran medida, nació precisamente de estudiantes, por eso vamos a entregar esta placa a alguien que ha sido jefe nacional del Sindicato Español Universitario, a Juan Oliveros, que espero que venga por aquí, quien me precedió en la Jefatura del SEU una década antes, en los años 80, yo en los 90, entregamos esta placa al Sindicato Español Universitario, SEU, en agradecimiento por su inestimable labor de mantener vivo el nacional sindicalismo en la universidad, captando a sus estudiantes para llevar a cabo el proyecto falantista desde su fundación hasta la fecha. ¡Arriba España! Bueno, en primer lugar, agradecer, sobre todo, el detalle de acordaros de todos los militantes del SEU, de la gente que hemos pasado por las filas del Sindicato Español Universitario desde los principios, también, en estos años, el SEU cumple 290, como sabéis, se fundó en noviembre del 33, un poquito después de la fundación de la falange. Nosotros, todos los que hemos estado en el SEU, llevamos siempre una pequeña marca allí donde estemos, sobre todo, el principio que siempre nos enseñaron que es servir primero a nuestra nación, a España, por encima de todo, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestras virtudes, a nuestros defectos, pero sobre todo, bajo la mirada amplia de la verdad, de la generosidad y sobre todo, de la creencia en una España mejor. Muchísimas gracias a todos y sobre todo, a todos los europeistas que estáis en cualquier lugar, en cualquier posición y en cualquier momento del Estado. ¿Por qué? Porque siempre llevaréis en donde estéis y en donde estemos esa pequeña sevilla que me ha cojo San Antonio. Muchísimas gracias. Pues ahora, nuestro inestimable colo nos va a cantar el himno del trabajo. Con el rubor de la faena, ritmo febril de mi taller, forza el latido de la vida a una nación que vuelve a ser. Siento la vela de la aventura que hay otro mundo que encontrar. Siembro la flor junto a la espiga y se hacen besos en mi hogar. Soy nacional, sindicalista, creo en las leyes del amor, basta de obrero envenenado y de patrón explotador. Soy la falange del trabajo para que bien triunfe del mal. Soy la alegría y la justicia y soy la España imperial. ¡Sin calor! Bueno, Cristina, me está encantando esta gala porque yo creo que le estamos demostrando a lo de los Goya que se puede hacer una gala de premios elegante, sin cagarse en España y con mucha dignidad. Yo creo que la pareja de los Goya me han contado por línea interna que aquí hay gente muy internacional, que hay personas que han venido de toda España y de toda Europa y de todo el mundo para estar aquí con nosotros. Así que quiero que demos un gran aplauso a los camaradas que vienen de Francia, de Portugal. Muchísimas gracias por venir a nosotros y a algunas personas más. Y aunque la vista ahora mismo no os permite alcanzar, pero bueno, a ver dónde está, pero desde aquí queremos darle un caluroso abrazo a Jesús de Jerez y también a José Luis, perdón, y a José Luis Roberto de España 2000. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, la verdad que va avanzando la gala y vamos a pararnos para agradecer a las personas que han defendido un concepto que a mi ley no le gusta mucho, que a la derecha española se pierde. La derecha española sabe decir network, deflactar el IRPF, pero no les sale hablar de justicia social. y yo creo que estamos hoy aquí para darle las gracias a aquellos que han defendido un concepto tan importante y que, de verdad, hace tanta falta como la justicia social. Así que un aplauso muy fuerte porque hay que empezar a defendernos. me ha llamado mucho la atención cuando empecé a escuchar a Falangistas en aquella radio ya, en Decisión Radio, ahora en Informa Radio, escuchar a Jesús Muñoz, escuchar a Norberto, escuchar a Jorge Garrido, a Juan Macepeda, hablar de este concepto. A mí me llamó mucho la atención y yo creo que, de verdad, en esta España que hoy vivimos, si no hubiese justicia social, de verdad, porque cada vez la hay menos, pues yo creo que tendría que haber falangistas que siguieran defendiéndola. Porque es la propuesta ideológica, falangista, ese, el nacional sindicalismo, pues se distingue claramente con otras opciones de la derecha patriótica, del corte patriótico, por su decidida apuesta por la justicia social. Desde la aparición de ese nacional sindicalismo y hasta nuestros días, los falangistas, pues la verdad que hemos llevado a gala la defensa de la justicia social en coherencia con la defensa de la dignidad inalienable de toda persona por el hecho de serlo. Pero no sólo en el plano de las ideas, proponiendo un modelo que supere las injusticias inherentes al capitalismo y al marxismo, sino también desde el punto de vista práctico, atendiendo a las necesidades reales de millones de españoles a lo largo de estas nueve décadas. En Filomena, en la crisis económica de 2008, en la crisis del COVID, en tantos momentos en los que habéis estado presentes. Gracias por la labor asistencial directiva de organizaciones como Auxilio Social, que todos conocéis, y también inspirando a la legislación laboral de seguridad social y vivienda más avanzada que ha conocido el pueblo español, pese a no haberse desplegado por completo al ideal de la revolución social falangista. Por eso, en este momento, hay que homenajear a quienes por la inspiración falangista de su ideario han volcado su inteligencia y su sacrificio en llevar a los españoles un adelanto en la justicia social que deseamos y que UGT y Comisiones Obreras ya no defienden. O nunca defienden. A los falangistas nos gusta comer pero las gambas no es nuestra especialidad. Entrega las placas conmemorativas Jorge Garrido San Román, presidente del Sindicato de Unión Nacional de Trabajadores y Jesús Seras, el secretario nacional de la falange. Pero antes, como siempre, vamos a ver un vídeo que habla sobre esto. El trabajador se encuentra necesitado pero esa necesidad aumenta cuando la enfermedad se entroniza en su casa. Cuando los suyos o él mismo no puede responder ya a las necesidades elementales son las de vivir y entonces es cuando hay que demostrarle que está en el Estado y que está España entera detrás de él para garantizarle la subsistencia y asegurarle que podrá continuar viviendo él y lo suyo como cuando antes de caer enfermo. Se estableció la ley del 42 que es la ley del seguro de enfermedad. Yo estaba convencido que por mucho que se le diera al trabajador no se le daba lo necesario ni lo suficiente para poder resolver todos sus problemas. El problema estaba en la preparación del trabajador para la vida en la preparación del hombre para poder luchar por sí mismo contra los dificultades y así ya se lo dijeron también así como hay universidades del Estado para una carrera debe haber universidades laborales para de este modo el trabajador vaya formándose en la necesidad de poder saber nunca el Estado español ha organizado y mantenido una política benéfico social tan amplia tan generosa tan orgánica como la que Auxilio Social ha realizado y realiza 4.000 instituciones de muy diverso carácter repartidas por toda España hacen secunda la consigna de luchar contra el hambre el frío y la miseria y de proporcionar hogar y albergue infantil y escolar a los niños verdaderamente necesitados a los que Auxilio Social mantiene viste y educa hasta ponerles en disposición de enfrentarse con la vida El agradecimiento por su adnegada labor de socorro humanitario desde su creación hasta la fecha iniciativa falangista que le trata de llevar nuestro ideario Auxilio Social Arriba España Recoge la placa María de Muñoz ¡Gracias! 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 Bueno quería agradeceros en nombre de todo el equipo de Auxilio Social este reconocimiento pero sobre todo no quiero dejar fuera a todas esas personas que de manera desinteresada nos están ayudando colaborando con aportaciones económicas donaciones y también con su tiempo Desde Auxilio Social trabajamos por la justicia social porque no falta el pan a nuestras familias que desgraciadamente cada vez son más numerosas intentamos llegar allá donde las instituciones públicas no llegan por eso toda vuestra ayuda supone un gran estímulo para que podamos seguir adelante con nuestra misión simplemente deciros que estamos a vuestra disposición para todos aquellos que quieran seguir colaborando o ayudarnos para seguir al lado de todos nuestros compatriotas y recordad que en la justicia reside nuestra fuerza por la patria el pan y la justicia arriba España y ahora en agradecimiento por su inestimable labor de poner en práctica los principios sociales de la falange consiguiendo una verdadera revolución social al servicio de España y de los españoles en reconocimiento y memoria al camarada José Antonio Girón de Velasco arriba España que coge la placa su hijo Carlos Girón de Velasco aplausos aplausos muchas gracias ha sido una traición me han cogido traición porque yo no con esto no contaba pero bueno esto es un homenaje a mi padre efectivamente no me gusta presumir pero si me preguntan lo digo no le gustaba llamar obrero le gustaba llamar trabajador como han visto aquí en el vídeo este y todo lo dedicó a ellos con el fin de que el hombre tuviera su máxima dignidad de hecho la universidad laboral de Gijón es el edificio más grande de España más grande que lo escorial y se lo dedicó a los trabajadores y a los mineros a pesar de que la señora Montelli diga que la seguridad social la creó Felipe González pero bueno estas palabras soy responsable de ellas de las que voy a decir que tenemos un presidente de mierda y una mierda de presidente aplausos aquí estamos nosotros para seguir con la labor que hicieron y hay que mirar siempre adelante no nos miremos el ombligo constantemente hay que mirar siempre adelante y avanzar siempre con las ideas que ellos nos inculcaron modernizándonos y estando siempre al día arriba España y ahora en homenaje a todos los falangistas que os encontráis hoy aquí y a los que no pueden estar en este plano vamos a escuchar la canción Falangistas Hoy Falangistas Hoy Falangistas 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 libertad Estoy en las trincheras, dando la cara a la muerte. Solo sé que si me matan, madrecita de mi alma, ya me adoro en ver a verte. Pero sé que si me matan, en la sierra en que yo muera, se alzará con una espiga roja y negra, con la pólvora y la sangre, mi bandera. Que duda cabe que hay muchas organizaciones y muchas personas, como estamos hablando a lo largo de todo este homenaje, que han tenido todos esos méritos en 90 años, en 9 décadas y de sobra. Y los que vendrán, y tendremos más tiempo, y habrá más años, y habrá más premios. A ver cuántos llegamos al 100, pero que aguantemos. Seguro que sí, seguro que ese ideal farangista está presente en ese centenario. Claro que sí. Nos toca ahora mismo dar lugar a un homenaje a aquellos que entregaron su vida por los ideales que venimos comentando, por la patria, por el pan y por la justicia. Jamás les vamos a olvidar, porque entre otras cuestiones dieron su sangre por una España mejor, Josué. Y aquellos que por amor han sido víctimas del odio. Todo este homenaje lo queremos hacer a aquellos que ahora mismo se encargan de cuidar los restos de aquellos mortales farangistas que ya no están entre nosotros. Y para ello damos la bienvenida al escenario, pero antes vamos a ver un vídeo, a Manuel Andrino y a Norberto Pico. Oración por los caídos de la falange Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado sus ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces empiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece y hoy vienen a pedir con vergonzosa ingencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía a la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos dos veces al enemigo porque acabaremos por destruir no solo su potencia sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa preferimos la derrota porque es necesario que, mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y una moral superiores. Aparta así, Señor, de nosotros, todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor impotente de clase, de partido o de secta y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes con palabra de profecía para qué deben estar, aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres, y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria. Supongo que todos conocéis la película Salvad al soldado Ryan, ¿vale? El cine norteamericano crea esos héroes, no sé si basado en hechos reales o se los inventaron, pero los que eran muy reales fueron una familia de falangistas, hermanos, que muchos de ellos dieron la vida por España, en distintas circunstancias, en distintas batallas, dieron la vida por España en el seno de la falange. Hoy teníamos previsto realizar un homenaje a la familia García Noblejas, nos iba a acompañar uno de sus descendientes, que finalmente no ha podido venir, pero no se van a quedar los hermanos García Noblejas sin nuestro abrazo, sin nuestro aplauso y sin nuestro grito de rigor. ¡Tamaradas García Noblejas! ¡Presentes! Los que sí nos acompañan hoy, afortunadamente, pues son los representantes de algunas de las asociaciones, que, como decían Josué y Cristina, pues custodian los restos mortales de algunos de nuestros caídos más queridos, y lo hacen también con no pocas dificultades, porque sobre ellos también sobrevuelan las leyes de memoria democrática, memoria histórica y todo el caínismo del régimen del 78. Por eso estamos muy agradecidos, y hay que reconocerles la labor, a, por ejemplo, la hermandad de Paracuellos del Jarama, así que damos un aplauso a su presidente, José Calle, que recoge una placa conmemoración. A la hermandad de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos del Jarama, en agradecimiento por su inestimable labor de mantener tan digna valientemente el camposanto donde reposan los restos de los mártires asesinados por Dios y por España. ¡Arriba España! Muchas gracias a la organización del acto por haber considerado que Nuestra Ilustre Hermandad tenga este reconocimiento. Y solo unas pequeñas palabras que dedicamos a todos aquellos mártires y caídos que reposan en nuestro camposanto, como han dicho muchos de ellos falangistas. Para nosotros, el olvido de estos mártires y caídos sería la vuelta, o el volver a ser fusilados. Por eso, el reconocimiento hacia ellos merece una gran admiración por todos los que allí, en ese camposanto, les arrebataron su vida. Muchas gracias. Y de la misma forma, agradecemos, como no, aquí en custodia, entre otros, los restos mortales del fundador del nacional sindicalismo, Ramiro Ledesma Ramos. Nos acompaña, en representación de la Hermandad de Mártires de Aravaca, Antonio Regueiro. Un aplauso para ellos. A la Hermandad de los Mártires de Aravaca, el agradecimiento por su inestimable labor de mantener tan digna y valientemente el camposanto, donde reposan los restos de los mártires patriotas asesinados por Dios y por España. ¡Arriba España! Muchas gracias, es un honor para mí recibir esta placa de reconocimiento a una asociación que data de hace más de 80 años, y por tanto yo soy más que el último representante de una saga que ha mantenido este cementerio durante tantísimo tiempo, y donde están, pues sí, Ramiro Ledesma Ramos, Ramiro de Maestu, dos hermanos de... ¿De qué fue mis asuntos exteriores de Zanco? Salón Soñar, claro. Que también fue mi antecesor en el cargo, presidente de la asociación. En realidad, este reconocimiento es a la asociación y a su junta, en la que también está Manuel Andrino, y que estaba el llorado Carlos Batres y otros compañeros. Pero mi reflexión al respecto, hacemos lo que podemos por mantener un cementerio que realmente es un cementerio público, perteneciente a la ciudad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid. Y por el Ayuntamiento de Madrid han pasado muchos alcaldes peculiares que podrían haber hecho o hubieran querido. Nosotros lo único que hacemos es, no es nuestro el cementerio, digamos, pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Pero no nos han dicho nunca nada, nos han dejado preservarlo como hasta ahora, y así seguiremos haciendo. Mi reflexión es que el perdón es una cuestión personal. Quien quiera perdonar puede hacerlo, y quien no, pues no. Pero el olvido no es una cuestión personal, el olvido es una obligación, y nuestra obligación es conservar el recuerdo de la vida. Muchas gracias. Y como hoy celebramos 90 años, Falange sigue viva, y Falange en la actualidad todavía sigue haciendo numerosas actividades, numerosas acciones para reivindicar estos principios que hemos estado comentando durante todo el día. Habéis estado presentes en Ferraz, habéis estado presentes defendiendo esa acción de verdad, absolutamente nauseabunda, que fue la profanación de la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Habéis estado ayudando a muchísimas familias, habéis estado en manifestaciones, habéis estado presentes, presentándonos a las elecciones, el autobús municipal ha estado con, bueno, pues la imagen de José Antonio y las imágenes de Falange española. El himno de Falange ha estado presente en Twitter y ha llegado a más de dos millones de personas. Ha estado en la televisión pública presente. Bueno, pues todo esto recogido en un vídeo sobre la actualidad de Falange. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Recordemos cómo el Partido Popular, cuando gobernaba con mayoría absoluta, detuvo, encarceló y condenó a falangistas, algunos de los cuales se encuentran entre nosotros, mientras permitía un golpe separatista en Cataluña y consentía que el cabecilla de la insurrección huyera en el maletero de un coche para terminar volviendo a España en honor de multitudes, como sin ningún geno de dudas va a terminar sucediendo. Acabamos de ver cómo los separatistas catalanes consiguen que se les perdone la deuda generada en gran medida durante el proceso golpista y además se les regala la gestión en puertos, en los aeropuertos y los ferrocarriles y ahora incluso la gestión de la inmigración. Se aplaude al separatista y al terrorista, a los que además se homenajea con total impunidad, mientras se gasea, se aporre y se detiene, a quienes tenemos la tremenda osadía de acercarnos a las checas de la calle Ferraz de Madrid donde se prepara la destrucción de España, de su unidad y de su cultura. Son estos talibanes que a golpe de martillo o de piqueta acaban con cruces, con placas y con monumentos y que se dedican a la triste tarea de remover cadáveres como lo que son, unos verdaderos malnacidos que no dejan descansar ni siquiera a los que asesinaron sus correligionarios. Son los que ponen calles, plazas y estatuas a asesinos, a golpistas, separatistas o a terroristas, mientras eso sí, impiden homenajes a sus víctimas o directamente las insultan un día sí y otro también. Porque esto, y no otra cosa, es lo que representa este régimen presuntamente democrático, que no es otra cosa que la dictadura de los cobardes, de los traidores y, por supuesto, de los enemigos de la patria. Camaradas, se esconden los asesinatos cometidos por los separatistas vascos y por las bandas terroristas de ultraizquierda hasta hace cuatro días y que además ya no necesitan secuestrar, poner bombas o pegar tiros en la nuca porque directamente están en las instituciones, quitando y poniendo gobiernos, empezando, por supuesto, por el gobierno de España. Y por eso, precisamente por eso, pretenden cambiar la historia. Borrando sus crímenes los de ahora, los de ETA, los del GRAPO, los del FRAP, pero también los de antes. Los cometidos por las checas del PSOE, del PC, de Esquerra Republicana o del PNV que buscaban acabar, no lo olvidemos, al menos con la mitad de la población española. No es nada nuevo, porque todos ellos representan ideologías repugnantes de la dialéctica, del odio y del enfrentamiento. A estas alturas, nadie puede dudar que el PSOE y el PC son los partidos más criminales de la historia de España y que no dudan en situarse junto a quienes pretendieron acabar con la unidad nacional a base de golpes separatistas, de coches bombas en aeropuertos, en casas, cuarteles o en centros comerciales cometiendo asesinatos totalmente indiscriminados. ¿Y qué hay frente a ellos? Pues frente a ellos hay una derecha cobarde y timorata que utiliza un estúpido patrioterismo generalmente de pulsera y de llavero y que cuando gobierna es totalmente incapaz de acabar con todos esos chiringuitos montados por la izquierda y también por los separatistas para subvencionar a toda esa mafia que busca esconder sus crímenes a través de leyes basura como la llamada ley de memoria democrática para manipular o directamente para cambiar la historia. Porque camaradas, si en aquella lejana segunda república sus milicias causaron el pánico y el terror no hay que olvidar que las bandas terroristas son las que han impuesto en los últimos 50 años su ideología social comunista y separatista asesinando a casi mil españoles causando miles de heridos y produciendo un auténtico apartheid en Cataluña o en Vascongadas con la huida de miles de ciudadanos ante el riesgo más que cierto de que acabaran con sus vidas. De hecho, a día de hoy, más de 300 asesinatos siguen sin esclarecerse mientras el gobierno de España negocia con terroristas como Teddy o con golpistas prófugos de la justicia como Puigdemont considerados además en esta democracia como hombres de paz y que son realmente los que ahora mismo gobiernan en España. Porque esta y no otra es la normalidad que se vive en este presunto y grandísimo sistema de libertades impuesto desde aquel oscuro, triste y nefasto periodo llamado Transición. Y que ahora mismo nos pretende vender como algo idílico. Aquella transición donde entre otras cosas se instaló como algo normal la corrupción generalizada. Esa corrupción para que la derecha, la izquierda y también los separatistas se movieran como pez en el agua con el silencio cómplice de todas las instituciones empezando por supuesto por la monarquía. Ejemplo claro y máximo de traición y de corrupción a España y a los españoles. Desde entonces se ha premiado la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida promulgando leyes como la del aborto o la de la eutanasia para acabar con decenas de miles de no nacidos en el vientre de sus madres. O para acabar con esos miles de mayores a los que parecen importarles demasiado y a los que dejaron solos, abandonados y tirados como perros durante su gestión criminal de ese secuestro masivo de la población durante la pandemia donde se pisotearon además todo tipo de derechos fundamentales empezando por el derecho a la vida. Camaradas, las llamadas leyes de género se han impuesto por las buenas pero sobre todo por las malas para enfrentar a hombres y a mujeres. Y además de ir contra toda la lógica de la naturaleza y por supuesto del sentido común como la llamada ley trans o la del CSI que le ha propiciado entre otras cosas la revisión de miles de sentencias de violadores y de pederastas que han terminado en la calle. Hace cuatro días hemos visto como a un famoso jugador de fútbol se le ha condenado a poco más de cuatro años por violar a una joven en una discoteca. Estas son las leyes de las feministas del gobierno de España. Se ha llegado al esperpento de darle más valor a la vida de un animal que a la de una persona con estupideces como la llamada ley de protección animal hecha además por los que no han pisado el campo en su vida mientras eso sí criminalizan, gasean, detienen y aporrean a agricultores, a ganaderos y a cazadores a los que además se les arruina acabando con el sector primario al que tanto por supuesto veemos los españoles. Pues bien, desde aquella transición España tiene un dudoso honor de ocupar el primer puesto en cuanto a las cifras del paro. Las más altas de los llamados países desarrollados con contratos ridículos y salarios de basura sobre todo entre los jóvenes cuyo futuro por supuesto es el peor de nuestro entorno. Y eso que manipulan las cifras con los llamados contratos fijos discontinuos para esconder otros pocos de cientos de miles de parados más. Camaradas, hasta las alturas todos sabemos que se ha acabado con la educación y con el esfuerzo de nuestros estudiantes favoreciendo eso que llaman aprobado general para terminar ocupando, en este caso sí, el último lugar pero en todos los informes que se realizan sobre la educación donde queda meridianamente claro que nuestros estudiantes no saben matemáticas ni leer ni escribir sin falta de ortografía pero eso sí, se les enseña a tocarse o a cambiar de sexo o estupideces como esa llamada lenguaje inclusivo. Está claro que nos hemos convertido en la puerta de entrada a Europa de todos esos miles y miles de inmigrantes que no hay que olvidar de forma ilegal y violenta asaltan nuestras fronteras mientras el buenismo estúpido instalado en nuestra clase política les anima con pensiones y con ayudas sociales que reciben por la puñetera cara mientras millones de españoles viven en el umbral de la pobreza de la subvención y también de la caridad. Camaradas en pleno siglo XXI los falajistas no estamos aquí para reformar esta constitución ni todo el marco jurídico que le ha permitido llegar a esta situación de división y de enfrentamiento estamos aquí para decir que nuestro principal objetivo desde aquel lejano diciembre de 1978 ha sido siempre el mismo coger esa constitución derogarla meterla en la trituradora y a la puñetera basura hay que desmantelar el estado autonómico por injusto y por insolidario y por crear una división imparable entre españoles en materia política económica y social es inadmisible el actual régimen de 17 gobiernos autonómicos que gobiernan en función de esas instrucciones recibidas desde los partidos corruptos de la calle Génova o de la calle Ferral de Madrid donde venan únicamente por sus intereses particulares y bastardos en lugar de por los intereses generales del estado y por supuesto de los españoles creemos que hay que devolver de forma inmediata las competencias autonómicas al estado empezando por supuesto por la comunidad de Madrid la que dirige la amiga Ayuso para que se ofrezca una administración leal y eficaz a los ciudadanos lejos de esos regionalismos y de esos nacionalismos artificiales creados únicamente para acabar con el futuro en común de todos los españoles sabemos no somos estúpidos que después de más de 40 años nos encontramos ante una misión totalmente titánica casi inalcanzable pero también sabemos que como dijera José Antonio la vida está para quemarla al servicio de una empresa grande y por lo tanto no vamos a cejar en nuestro empeño de despertar conciencias para salvar a nuestra patria nadie absolutamente nadie nos va a enseñar a construir millones de viviendas a precios asequibles crear una seguridad social de la que todavía pese a que les pese seguimos disfrutando los españoles ni defender unos derechos laborales como aquí se ha visto que a pesar de los sindicatos chaperos y de los empresarios corruptos del sistema siguen disfrutando los trabajadores con leyes por supuesto que sí generadas y aprobadas por los falajistas camaradas porque ni queremos ni podemos olvidar nuestro pasado del que nos sentimos además profundamente orgullosos estamos más dispuestos que nunca a dar la cara por todos aquellos que murieron por una España grande y libre a pesar de leyes aprobadas en esa cueva de traidores llamado Parlamento Español que pretende humillar e insultar a todos aquellos héroes que dieron la vida por España mientras eso sí premian a genocidas y también a criminales nadie podrá decir que los falajistas humillamos a las víctimas de la guerra civil ni antes ni durante ni después fueran del bando que fueran pero tampoco nadie absolutamente nadie nos va a impedir que recordemos a Ruy de Alda a Onésimo Redondo a José Antonio o a Ramiro de Erma Ramos principales oradores además de aquel acto del 4 de marzo en Valladolid hay que recordar que todos ellos fueron asesinados por socialistas por comunistas y anarquistas y cuyos crímenes son los que quieren esconder los que ocupan ahora el palacio de la Moncloa como asesinados también fueron los falajistas que cayeron víctimas del maquis o de ETA cuyos verdugos ahora son el referente asqueroso de este gobierno frente populista desde aquí quiero lanzar mi más sincero profundo reconocimiento a la primera línea de la falange a la de antes y a la de ahora a quienes lucharon contra los criminales del maquis y contra el terrorismo separatista y ultraizquierda allá donde estuvieran y bajo las siglas que cada uno le queráis poner camaradas cuando recordemos a los caídos en el cuartel de la montaña en Alcubierre en el alto de los leones en Brunete o en Cranivor nos cuadraremos y mirando a los luceros donde vigilantes forman centurias de plata levantaremos el brazo y gritaremos con orgullo camaradas caídos de la falange camaradas caídos de la falange camaradas caídos de la falange arriba España arriba y después de este brillante discurso pues otro jefe tiene que hablar en España siempre se critica mucho a los jefes pero yo creo que en falange se les tiene mucho cariño y en este caso va a hablar para todos ustedes Norberto Pico un hombre padre de familia valiente aguerrido y persona que toda España debería escuchar él es el ejército nacional de falange española de las homes su único error su equipo de fruto un abrazo por un momento pensé que en vez de Josué Cárdenas había venido José Luis Moreno parecía la presentación bueno vamos a ir concluyendo ya yo creo que hemos disfrutado mucho de este homenaje que habíamos preparado con mucho cariño de este 90 aniversario la verdad es que la efeméride creíamos que merecía el esfuerzo así que debo comenzar necesariamente agradeciendo a todos los que han estado en la organización de este evento para que haya salido tan bien como está saliendo nos vamos a acordar especialmente de algunos que tenían prevista su asistencia algunos incluso que habían estado también en la organización intentando que todo saliese bien y que no han podido venir lamentablemente porque han fallecido en los últimos días todos los tenemos en nuestro corazón así que además de nuestras relaciones vaya para ellos este aplauso gracias también como no a los distintos grupos organizaciones que nos han acompañado por haber querido compartir este momento tan bonito con los falajistas gracias sobre todo a los que han venido desde fuera de Madrid y más aún a los que han venido desde fuera de España ha dicho que hay delegaciones desde Portugal desde Francia también desde Italia muchísimas gracias a todos los que han venido mirad los que estáis más digamos atentos a la vida de nuestras organizaciones sé que habíais especulado que habíais albergado las esperanzas de que hoy coincidiendo con este acto de conmemoración del 4 de marzo porque parecía que era la fecha indicada conmemoración de la unión de Falange Española con las Hons pues anunciásemos también la unión definitiva en una sola organización de las dos organizaciones que hemos estado detrás de esta convocatoria Falange Española de las Hons y la Falange bueno pues a los que esperabais eso os voy a decir lo mismo que dijo José Antonio más que una unión por encima de una unión formal por encima de una integración de estructuras lo que necesitamos es una integración en camaradería en fraternal hermandad y esa vaya si se ha conseguido claro que se ha conseguido ya esa unidad en la hermandad falangista no tardará mucho si Dios quiere en producirse también la integración de nuestras estructuras así que momento habrá para celebrarlo también decía el fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera en su testamento por lo tanto redactado pocas horas antes de ser asesinado en noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante si la Falange se consolida en cosa duradera espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido tanta sangre por no haberse nos abierto una brecha de serena atención entre la hazaña de un lado y la antipatía de otro yo creo que estas palabras de José Antonio que vuelvo a recordar forman parte de su testamento y que por lo tanto fueron redactadas horas antes de ser asesinado en estas palabras José Antonio refleja una angustia ¿no? pero yo creo que es una angustia no tanto en lo personal de quien sabe que está condenado a muerte yo creo que José Antonio en eso tenía el alma tranquila y no estaba angustiado la angustia de José Antonio era más bien una angustia colectiva ¿no? de saber que en ese mismo momento andaban por los campos de España por los campos de batalla de España matándose hermanos contra hermanos por no haberse abierto esta brecha de serena atención que él reclamaba ¿no? entre los que veían peligrar porque habían puesto en peligro efectivamente la segunda república su fe y su patria y aquellos otros que reclamaban porque les hacía falta también una justicia social profunda que les proveyese de lo mínimo indispensable para tener una vida digna ¿no? yo creo que esta era la principal angustia de José Antonio pero más allá de eso en estas palabras fijaos el inicio si la falange se consolida en cosa duradera se ve que los fundadores de la falange por lo menos José Antonio pues no lo tenía muy claro él era el fundador aquello acababa de echar a andar solamente unos años antes pero no tenía muy claro si se iba a consolidar en cosa duradera ¿no? bueno pues vaya si se consolidó en cosa duradera vaya si duró que 90 años después lo estamos aún conmemorando y es que toda obra construida sobre pilares sólidos sobre firmes columnas perdura en el tiempo la que utiliza en cambio material es defectuoso la que obedece a una moda pasajera o se dispone sobre terrenos pantanosos pues rápidamente se deteriora y al poco se derrumba Falange Española de las Jons está sin embargo asentada sobre los más firmes pilares por eso perdura nueve décadas después de su fundación pese a los embates del tiempo pese a las persecuciones pese a las manipulaciones y a las traiciones Falange se asienta en primer lugar sobre la interpretación católica de la vida clave de nuestros mejores arcos de los mejores arcos de nuestra historia pero que además es hoy indispensable para hacer frente a un mundo sumido por una parte en el materialismo más primario por otra parte en el consumismo más obsceno y además en un sentimentalismo superficial y fingido el nacional sindicalismo la doctrina de Falange se asienta sobre un concepto de patria integrador en el que la diversidad de los pueblos de España la diversidad de los pueblos que integran la nación española no solamente no se opone a su unidad y su grandeza sino que la complementan y ese proyecto integrador de patria es el que hoy tenemos que seguir reivindicando frente a los estrechos localismos y a los estúpidos separatismos Falange española se asienta igualmente en la consideración de la familia como célula básica desde la que construir la sociedad para garantizar la transmisión de los valores de nuestro pueblo de generación en generación Falange española se asienta en la defensa de la dignidad inalienable de toda persona una dignidad como hoy nos ha contado Manuel Andrino que es vulnerada cuando se cosifica al ser humano una dignidad que no se respeta porque se trata a las personas como mercancía o se las permite o se las pretende igualar en el mejor de los casos igualar a los animales hay veces que incluso se les pone por debajo y finalmente como otro de los pilares en los que se asienta la doctrina de Falange y que le ha hecho perdurar en el tiempo Falange se asienta en el firme propósito de instaurar una justicia social profunda que asegure una existencia digna a todos los españoles una voluntad inquebrantable de remover todos los obstáculos las estructuras y los intereses que impiden a nuestros compatriotas disfrutar sin sobresaltos de aquellos que les proporciona al menos en lo material una vida digna es decir trabajo vivienda sanidad educación y ocio estos son nuestros principios Dios Patria Familia Dignidad Humana y Justicia Social estos son los pilares de Falange Española Dios Patria Familia Dignidad Humana y Justicia Social estas son nuestras banderas no las vamos a liar Dios Patria Familia Dignidad Humana y Justicia Social desde hace 90 años y por otros 90 años más ya metidos en el negocio de la construcción os diré que los buenos arquitectos saben nosotros nos proponemos la arquitectura política ¿vale? los buenos arquitectos saben que es verdad que los materiales los pilares deben ser sólidos y robustos si queremos construir edificios duraderos pero saben también del mismo modo que son necesarios materiales flexibles materiales dúctiles para moldarse a los cambios de temperatura sin que una rigidez excesiva haga quebrar la construcción diseñada bueno pues del mismo modo nosotros como digo nos proponemos la arquitectura política tenemos que ser flexibles en las formas e inflexibles en el fondo sabiendo distinguir lo que constituye el tuétano de nuestra esencia de lo que es susceptible de ser modificado sin traicionar el proyecto original jamás vamos a entregar la esencia por tratar de asegurar la existencia pero no nos empeñemos tampoco en sostener a toda cosa lo accesorio confundiéndolo con lo sustancial seamos radicales pero seamos prácticos recordáis no es más el discípulo que su maestro y si nuestros fundadores como hemos visto en estas palabras de José Antonio albergaban dudas de si la falange iba a ser una obra duradera pues como no nosotros insisto sus discípulos no vamos a haber tenido estas dudas a lo largo de todos estos 90 años a José Antonio aquellas dudas lo reconoció en un testimonio espeluznante a José Antonio dijo le ataban los muertos era su conciencia la que le ataba a la falange pues aquellos de nosotros que tengamos aún hoy alguna duda de si merece la pena seguir con la obra de los fundadores de la falange 90 años más tarde hagamos nuestras estas palabras a nosotros también nos tienen que atar los muertos con lo cual aquellos de vosotros que estéis cansados que estéis pensando en tirar la toalla que penséis que esto ya no tiene sentido sostenerlo acordaos de José Antonio acordaos de Ramiro acordaos de Julio Ruiz de Alda acordaos de Onésimo Redondo decirles si tenéis lo que hay que tener os olvidamos pero creemos que vuestra muerte fue en mano no sirvió para nada no creo que seáis capaces de hacer esto pero si alguno de vosotros todavía queda que busque entre sus camaradas al hijo o al nieto de un divisionario y que le diga si es verdad yo admiraba la valentía de tu padre yo admiraba la valentía de tu abuelo pero creo que han cambiado los tiempos no creo que mereciese la pena que tu padre fuese a luchar a la división azul ¿tú crees que le vas a sostener la mirada? yo creo que no pero aún así aún así si todavía hay alguno de vosotros que duda que contacte con algún camarada asesinado que contacte con los hijos o con la viuda de alguno de los camaradas que fueron asesinados por la ETA hace cuatro días en la dichosa transición y que le mire también a los ojos y si tiene gallardía si tiene hombría de bien que se atreva a decirle que lo nuestro ya no tiene sentido estoy convencido de que no va a poder estoy convencido de que va a decir justo lo contrario claro que sí adelante merece la pena la lucha por nuestros muertos por nuestros antecesores por los fundadores de la Polange adelante por la España una grande y libre claro que sí adelante siempre España nos ata nos ata la memoria de nuestros muertos pero nuestro compromiso es con los vivos y con los que están por nacer no renegamos de nuestro pasado pero no nos ensimismamos en la nostalgia de la entraña del pasado nace nuestra revolución para la España de hoy para los españoles del mañana podemos sentirnos muy orgullosos de lo que los falangistas hemos aportado hasta ahora con nuestro trabajo en las instituciones en el derecho político en el mundo laboral en la protección social de los trabajadores en vivienda en sanidad en juventud en la dignificación social de las mujeres en la milicia de todo eso nos sentimos muy orgullosos pero lo mejor tiene que estar por venir lo mejor será lo que ofrezcamos de aquí en adelante los falangistas de hoy y del mañana España Europa entera Occidente todo Occidente vive una crisis civilizatoria de magnitudes colosales porque nunca hasta nunca como ahora las propias instituciones llamadas a conservar los valores esenciales de nuestra civilización se habían revelado con tanta virulencia precisamente contra las ideas que estaban llamadas a defender la religión la nación el estado nunca como hasta ahora han sentido los europeos un desapego tan grande de sus propias tradiciones y de los principios sobre los que se había construido su civilización la vida la familia el honor nunca y esto es muy doloroso para nosotros nunca como hasta ahora hubo un número tan elevado de españoles que renegaban de su condición de tales unos los separatistas abiertamente conspiran contra la unidad de su patria otros separadores alimentan la estrategia secesionista del odio pero muchos más los indiferentes asisten a la agonía de su patria como si la cosa no fuera con ellos todo esto dibuja un panorama deserrador como el de una civilización en ruinas imaginaos esas calles de la Roma o de la Grecia clásica edificios monumentales completamente derruidos sus mejores esculturas desmembradas sobre el suelo y una multitud de hombres y mujeres que pululan aturdidos como narcotizados idiotizados pero que si les preguntan piensan que viven en el mejor de los mundos posibles porque hay unos grandes altavoces que machaconamente le repiten este es el mejor de los mundos posibles ellos ven las ruinas lo ven todo roto todo acabado pero los altavoces le repiten estáis en el mejor de los mundos posibles no no es así y nosotros somos conscientes de ello y precisamente porque somos conscientes de ello los fanajistas estamos en la mejor de las posiciones para revertir esta crisis civilizatoria somos pocos somos pobres pero tenemos lo fundamental hemos acertado en el diagnóstico y tenemos las soluciones porque sin un buen diagnóstico y sin soluciones va a ser imposible revertir esta crisis civilizatoria hay que rehacerlo todo empezando por lo fundamental nos toca defender la vida frente a la cultura de la muerte frente al aborto la eutanasia la biopolítica y la epidemia de suicidios nos toca defender la dignidad humana frente al transhumanismo la explotación sexual y otras amenazas nos toca defender la familia frente a las ideologías de género y el individualismo nos toca devolver la dignidad al trabajo frente a las nuevas formas de explotación sustentadas en la deslocalización y en las aplicaciones tecnológicas y nos toca también defender el derecho a la vivienda digna en propiedad frente a los pisos patera los minipisos y las casas compartidas que nos ofrece el sistema para ocultar su fracaso nos toca también camaradas rehacer una patria que lamentablemente ya no tenemos una España que queremos unida soberana fuerte y solidaria para que sea la mejor garantía de protección para los más humildes para aquellos que no pueden enfrentarse al poder de las compañías multinacionales los bancos y los poderes financieros internacionales para los que son objeto precisamente de experimentación por la ingeniería social de los organismos internacionales el resto es el reto es apasionante el reto que tenemos por delante es apasionante todos estamos convocados a este reto es una tarea colosal la que tenemos de cara al futuro lo acabo de decir es verdad somos pobres es verdad aunque no seamos tan pocos pero no somos masas pero tenemos lo fundamental tenemos nuestra fe la fortaleza de nuestras convicciones y el ejemplo de nuestros mejores durante los últimos 90 años así que adelante falangistas contra todo y contra todos viva calanza española de las fons arriba España arriba siempre España si quieres te puedes quedar ya con nosotros ¿no Alberto? Alberto yo creo que este momento se merece una instantánea se merece que nos hagamos todos una foto claro no contigo que sos Luis pero con las banderas Manuel con la bandera con la gente animada venga todo el mundo en pie que vamos arriba que vamos a hacernos una de esas fotografías vamos no sois sosos cantad patria justicia revolución 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 patria justicia justicia revolución ¡Viva, justicia, revolución! ¡Viva, viva el Estado sindical que no queremos lo que es, idiotas! ¡No! ¡Que no se va a gobernar y lo cantaremos! ¡Sí! ¡Por qué queremos! ¡Sí! ¡El Estado sindical! Bueno, y como todo acto de falange no podíamos terminar sin que, segundo Ernesto Gómez, presida el canto del Cala al Sol, presidente de la hermandad de la vieja guardia. ¡Cantadas! ¡El pie y el brazo en alto! Cala al sol con la camisa nueva, que tú hablaste en ropa ayer, me hallarán la muerte si me lleva. Y no te vuelvo a ver, formaré junto a mis compañeros, que hacen guardia sobre los cruceros, impasible la demanda, y están presentes en nuestro afán. ¡Volverán banderas victoriosas al vaso alegre de la paz, y traerán prendidas cinco rosas las flechas de día! ¡Volverá arriba, primavera, que por cielo, tierra y mar se espera! ¡Arriba, escuadras a despedir! ¡En España empieza a amanecer! ¡España, pura, grande, libre! ¡Caídos por Dios y por España en su revolución nacional sindicalista! ¡Presente! ¡Caídos por Dios y por España en su revolución nacional sindicalista! ¡Presente! ¡Caídos por Dios y por España en su revolución nacional sindicalista! ¡Presente! ¡Arriba, España! ¡Arriba! ¡Presente! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.